¡Suscríbete! ¡Situación clara en esta de gol! Camacho le ganó en la corrida en el mano a mano a De La Cruz ahora De La Cruz De La Cruz Sefrina toca para Marín Marín para De La Cruz habilitado espera Luis Neri vino el centro vino, vino para Pitoni para Luis Neri Luis Neri atrás tira Morel Alfredo Aguilar Alfredo Aguilar volando sobre el costado derecho le impide el gol a Morel De La Cruz se metió está en el área De La Cruz vino el centro atrás ¡Gamarra! El Rolfi le pegó de aire se salvó Olimpia gran jugada del Beto De La Cruz van a buscar la cabeza viene el centro el golpe de cabeza un desvío solo Le Guizamón la pelota pasa frente a la portería no la puede meter Richard Ortiz Olimpia de tiro libre estuvo muy cerca del primer gol para Marín para Pitoni para Marín está Marín tiró ¡Tapó Aguilar! ¡Tapó Aguilar! ¡Qué jugada armaron señores! Marín se quedó cara a cara y Aguilar en una monumental intervención lleva Camacho tiene cuero por derecha marca Benítez cuero la cruzó ¡Amaguín! ¡Tiró! Situación de gol ¡Qué bien la hicieron! Con velocidad y precisión Amaguín le pegó a la carrera y levantó el remate escapó de Richard y va Marín y espera Luis Neri sigue Marín vino para Gamarra 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 ¡Gol! Rodolfo Gamarra se metió hasta el fondo y le colocó la pelota por encima Alfredo Aguilar gran contra de Guarani una aceleración magnífica de Marín que le ganó a Richard Ortiz por el lado derecho y cruzó la pelota para la llegada del Rolfi Gamarra que se llevó ese valor y tuvo paciencia ¡Qué toque! ¡Qué sutileza! ¡Qué calidad de Gamarra! ¡Un golazo señores! Guarani uno Olimpia cero 40 de partido el córner cerradísimo ¡Gol! ¡El huele! ¡El huele bendita! La comba y esa pelota que pica y se mete increíblemente la mirada sorpresiva de Centurión la dejaron pasar creyó Fidencio que iba afuera la pelota pega en Centurión y se mete ¡El huele así lo celebra! Insisto Olimpia que creció en juego colectivo va Mendieta Mendieta Brian ¡Penal! ¡Penal! para Olimpia pita Ulises Mereles Brian enganchó lo cruzaron y Olimpia tiene la gran posibilidad de pasar a mandar en el partido va Willy va Mendieta le pega Mendieta ¡Va Willy! ¡Gol! ¡Gol! colocó la pelota sobre el costado de izquierdo Centurión se ha movido hacia la otra zona Olimpia lo da vuelta el Willy Mendieta de penal remate certero lejos del arquero Olimpia 2 Guarni 1 prefiere frenarse Cuero espera la llegada de Sánchez está en el área Sánchez la cruzó el remate ¡Gol! Willy inspirado amigado con el gol Mendieta llega para empujar esa pelota balón desviado por el fondo de Guarni y Mendieta cayéndose toca el esférico que se mete en una esquina William Mendieta el capitán de Olimpia victoriado por el público señores Olimpia quiere estar solo en la punta del campeonato Willy Mendieta de atropellada de esta manera deja Olimpia 3 Guarni 1 va Camacho Camacho para Cuero Olimpia quiere el cuarto Cuero ¡Gol! Contra golpe letal toda la potencia del colombiano para filtrarse por el área sacó el remate cruzado que se metió en una esquina Olimpia castiga duro a Guarni Olimpia a esta altura está goleando Mauricio Cuero deja cuatro Olimpia uno Guarni la pelota entregada por Camacho Camacho para Willy el centro al área la bajaron para Julián para Brian Julián ¡Gol! ¡Gol! Olimpia humilla a Guarni su sesión de toques para que aparezca dentro del área Julián Benítez para definir extraordinariamente doble pared entre Julián y Brian Montenegro Julián la colocó en una esquina escuchen bien Olimpia Olimpia cinco Guarni uno Morel Cañete de vuelta Morel Morel que toca intenta Bogarin llega Esparza le pegó ¡Gol! 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 Esparza recibió y no dudó su sesión de buenos toques de Guarni al que le había costado profundizar en los últimos minutos sobre todo en este segundo tiempo Esparza sacude ese remate Es el final del partido Olimpia goleó a Guaraní cinco a dos y se coloca solo en la cima de la clasificación del campeonato ¡Gol! 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 ¡Gol!